O metí por el medio, tío Con un par de huevos Cuidado con los zombies Hay un zombie por alrededor de dos, tío, que... ¿Te ha visto aquí un zombie? A mí no Tengo aquí alguien Yo estoy aquí dentro Tengo aquí alguien ¿Qué? Comisaría Hostia Lo malo es que si salgo ahora... Silencio, silencio Si escuchas pasos por allí Dispara Yo no estoy allí Tú no eres Tú no vas a bajar No Yo si bajo te aviso El primero que baje Yo de hecho me estoy alejando Estoy yendo para el sur del pueblo ¿Cuál o qué? Estoy al mismo en la iglesia Pues lo he escuchado por allí, tío Por la comisaría Había un zombie que se ha justo entrado Y se ha alertado, tío Y no era para mí Pues ya podría venir para acá Mira, mira ¿Lo escuchas? ¿Lo estás escuchando? Sí ¿O está ahí? Arriba No, es muy buena Está ahí arriba Pues venga Te asome Son dos, ¿eh? Son dos Yo subiría Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir ¿Seguro? Sí Que nos van a venir para nosotros los zombies, ¿eh? No, pero sin disparar Tío puto zombie, tío En la primera línea de casa hay un zombie subido a un tejado Para que no te asustes Va con mojila de granada Cuidado que pueden estar en alguna casita, mi tío Están en esta dirección, ¿eh? ¿Sala? Sí, sí Yo voy por fuera del pueblo, ¿eh? Por la derecha Se están disparando de locos, ¿eh? He escuchado el tiro yo, ¿eh? Otro Yo me estoy abriendo, ¿eh? Que yo voy con mira larga, tío Hay un bambi en una casa verde Donde el zombie Barbudo Estará dando posición, ¿eh? Me están hablando, me están hablando, Salas Vale, habla de él Es un bambi el que está ahí No lo veo, tío El que estaba ahí es un bambi Casa verde Que hago tiro por el lado izquierdo Ve con la... Para la izquierda Para la iglesia Nos vemos en la iglesia Vale Yo tiro a campo abierto, ¿eh? O sea, que me vas a ver por ahí a campo abierto Retrocede, retrocede, retrocede No lo veo, tío Vamos para la iglesia Vente, vente, para la iglesia ¿Para atrás, para atrás, Barbudo? ¿Para atrás? Para atrás, para atrás Vamos para la iglesia Vamos a reencontrarlo con Nifi Vale, vale, vale Lo armamos Y ya somos tres A mí me ha piqueado varias veces Y lo he escuchado No me mates, dices Ah, mira, está allí Encima de... De comisaría Ajá Allí está Vale, ¿de dónde están mis cosillas, tío? Aquí, vente Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Vente para acá A mi comida, porfa, tío Estoy parpadeando Vente para acá, vente para acá Vente, vente Te va a disparar, Nifi Vente para acá Sí, sí, tú vete, tú vete Yo lo distraigo Vale, me muevo Voy detrás vuestra Para que no me vengan los zombies Y si cuando salgas Te vas para donde te has confundido de sitio Vale Estoy comiendo como un cabrón Sí, sí, sí Mira, mira Por detrás Por la derecha Sí, sí, sí Vale, me he tumbado, ¿eh? Ole ¿Qué edad? Te va un puto zombie, tío Sí, sí, sí Espera, que lo mato, espera Vale Voy por aquí Por si viene otro por aquí Vale, el tumba yo creo que está muerto, ¿eh? Ah, soy yo, soy yo Vale, vale, vale Te va un zombie, te va un zombie Está aquí el pavo, ¿eh? Conmigo Eres tú el tenifi, ¿no? Sí, sí, sí Vale, dale, dale, dale Me cago en su puta madre Ya está, tío Te va por culo, tío Pesa ¿Se ha muerto? No Ahora sí Y al zombie también Estaba esperando, digo, a ver si se levanta, hombre Venga Looté a este Y al otro Y nos vamos de aquí ya Demasiado ruido hemos hecho Sí Me llevo los cargadores Y la venda Y el strike Es que cuando se mueven, tío Es horroroso, ¿eh? A ver Y yo estaba esperando Yo le he apuntado y digo A ver si me habla A ver si me habla Porque es el mismo que me había hablado antes Pero qué asco de escopeta, tío Esto no matan y... No, este va sin nada Con bala de goma, tío Por un strike, tío En el otro lado del lago En la otra punta